Es las 9 de la mañana con 47 minutos, seguimos platicando con Gina Trujillo. Gina, dame oportunidad de revelar ya información oficial sobre la consulta de AMLO. 89.9% de los participantes votaron a favor de construir el Tren Maya y el 91.6% a favor de la refinería de Dos Bocas. Estos ya son datos oficiales, esto es que van los proyectos. Nada sorprende, ya sabíamos que iba. Ya había anunciado la fecha de inicio de la construcción, el 16 de diciembre. O sea, la consulta... Ya hablaremos de eso más adelante. La consulta la tenía con poco cuidado. El tema de Humberto Mayanz siempre dijo Gina, la más preparada, Gina, una mujer con mucha capacidad, Gina, mi gallo, casi casi. Los comentarios de Humberto hacia ti fueron siempre muy positivos. Si tiene, yo lo he escuchado, una muy buena opinión de ti. Sin embargo, a la hora de las definiciones, se mantuvo al margen, no lo vimos mucho. Y luego se decanta por Andrés Manuel y por Adán Augusto y dicen por Tabasco lo hago. Tú hacías una pregunta, si me sorprendió. ¿No? No. ¿Te decías y te dolió? No me sorprendió en lo más mínimo y tampoco ya me dolió porque ya lo esperaba, ya lo veía venir. ¿No hablaron? ¿No le dijiste oye vamos a tomarnos un café? Sí, en algunas ocasiones hablamos, inclusive él había, bueno, yo le había pedido y se había ofrecido ayudar ahí con algunas cuestiones en términos de la propuesta. ¿Lo hizo? Mandó un documento a la Fundación Colosio. O sea, a través de Lorena Burregar. A través de la Fundación Colosio. Y bueno, realmente ya no tuvimos mayor oportunidad de concretar algunas cosas en términos de esa propuesta de manera conjunta él y yo. Pero no me sorprendió. Yo ya lo veía venir. En principio porque yo sabía que Humberto nunca había simpatizado conmigo. Desde antes, no solamente para este proceso, desde anteriores ocasiones cuando él quiso ser candidato en el 2012 y yo también. Bueno, él y yo teníamos un acuerdo con un testigo de honor, que no me dejara mentir. En el sentido de que si él no podía resolver la parte estatutaria que le impedía a él ser candidato al gobierno del Estado, él me apoyaría a mí. Y en su defecto, yo lo apoyaría a él si la parte estatutaria la podía resolver de alguna manera. Al final del día sucedió lo que yo pensaba, no pudo resolver la parte estatutaria y por eso no fue candidato al gobierno del Estado. Pero desde ese momento en el que él aceptó ser candidato al Senado, en vez de la gubernatura, yo traté de hacer valer ese compromiso y de buscarlo. Y créeme que lo busqué por cielo, mar y tierra. Y jamás me volvió a tomar la llamada, Emanuel. ¿Esto ocurrió en el 2012? Eso ocurrió en el 2012. Entonces, ya una gente con quien tú haces un compromiso y de alguna u otra manera no lo cumple, pues no esperas que te vaya a apoyar en lo sucesivo. Esto es todo lo que comentó Humberto de ti durante la pre-campaña y campaña, fue simplemente mediático. No lo sé, eso habría que preguntárselo a él. Yo no conozco las intenciones detrás de sus palabras. Yo no esperaba que Humberto Bumayán se estuviera conmigo apoyándome. Porque además no lo había hecho en ese momento, en donde no tenía un familiar suyo metido en la contienda, pues mucho menos lo iba a hacer ahora que Adán, su cuñado, era candidato al gobierno por Moreno. O sea, no tenía yo ninguna expectativa positiva de que Humberto pudiera estar conmigo. Pero hablemos de otras cosas. ¿Impactó tu campaña? Yo creo que no. ¿El anuncio? Yo creo que no, porque ya Humberto de alguna manera estaba bastante alejado del perismo tabasqueño. Pero a mí no me gusta hablar de personas. Vamos a hablar de proyectos y de ideas. Pero es importante de algunas personas y por supuesto vamos a hablar de proyectos. La otra persona, Roberto Madrazo, el Partido Verde. El Partido Verde estuvo, bueno, en el jaloneo y maniobra también con personajes del PRI, etc. ¿Te complicó las cosas el Verde? Yo creo que se las complicó al partido desde, no en la elección reciente de julio, desde hace tres años. Desde hace tres años que el Partido Verde tuvo mayor acceso a financiamiento y demás, pues recluta candidatos no como originalmente en teoría lo iba a hacer, buscando candidatos que fortalecieran al Verde desde las filas de la izquierda. O sea, se fortaleció con candidatos que venían del PRI. Entonces lo hizo hace tres años y repitió la dosis ahora. Tampoco estaba yo esperanzada de que hubiera una conducta distinta. ¿Roberto está detrás del Verde? No lo sé. ¿Aquí en Tabasco? No lo sé. ¿Con toda la información que tú tienes, con tantos actores políticos con los que te reúnes? Yo no me atrevería a hacer una acusación de esa magnitud, pero Roberto Madrazo es un animal político y hace política en donde sea. Pero hacer política y tener escrúpulos o no tenerlos también está ahí. No, yo creo que se puede hacer política efectivamente con escrúpulos y sin escrúpulos. Roberto es un animal político y hace política desde donde sea. ¿Con o sin escrúpulos? No me atrevo a decir que él esté detrás del Verde. Creo que es subestimar, en este caso, la posición de Federico, pero yo no creo tampoco que esté ajeno. O sea, no creo que él mande en el Verde, no creo que él haya decidido las cosas en el Verde, pero tampoco creo que haya sido totalmente ajeno a lo que pasaba allí. Vale la pena nada más remarcar, Roberto Madrazo es un animal político que hace política con o sin escrúpulos, Gina. Eso habría que preguntárselo a él. ¿Pero tú te lo conoces también? Yo no me atrevo a juzgar de esa manera y hacer una acusación de esa manera. ¿Qué pasó entre ustedes? Porque nosotros veíamos una relación muy cercana y de pronto distancia, frío incluso. Pues al final del día yo creo que él de alguna forma tergiversó una posición política con una relación de amistad. Digamos que el enfriamiento entre Roberto y yo se empieza a dar cuando yo era senadora y yo llego al Senado siendo Enrique Jackson el coordinador de los senadores priistas y yo desarrollo una extraordinaria amistad que hasta la fecha conservo y por la cual además me siento muy contenta y muy agradecida con él, con Enrique. Hago una amistad muy, muy sólida en el Senado. Pero yo siempre sabía que en términos políticos el jefe político mío no era Enrique Jackson, era Roberto Madrazo, a pesar de que Enrique era el coordinador de los senadores y que yo respetaba su liderazgo en el Senado. Siempre hablamos él y yo porque fuimos amigos, somos amigos y tuvimos la confianza desde el primer momento para hablarlo. Yo sabía que en el momento oportuno de las definiciones Enrique iba a buscar la misma posición que Roberto. Y lo hablamos Enrique y yo, y Enrique siempre supo que cuando ese momento llegase yo iba a estar del lado de Roberto, a pesar de la amistad con él, porque era mi jefe político. Y Roberto nunca lo creyó, nunca pensó que así fuese. Y desde ese momento... ¿Creyó que tú le estabas jugando un doble juego? Yo creo que haya ayudado por algunos cercanos a él que no me querían mucho. Él se convenció de que yo lo estaba traicionando y que yo iba a jalar con Enrique. Yo creo que desde ahí empezó un poco el distanciamiento entre Roberto y yo. Ahora, ¿tú eres proyecto de Roberto? Por lo menos así lo vimos. Te impulsó para la alcaldía de centro. En fin, vimos ahí como que había un vínculo y una relación. Se entendían. ¿Fuiste de las confianzas, confianzas de Marcos? No, nunca fui del círculo cercano, cercano a Roberto. Fui una gente que efectivamente tuve su respaldo, su apoyo. Y eso yo lo voy a agradecer toda la vida. Yo nunca voy a negar que quien me da la oportunidad de ir a la contienda por la alcaldía de centro, pues fue él como gobernador del Estado y jefe político que lo era en su momento del partido en Tabasco. Y luego también al Senado de la República. Si bien es cierto que ya en aquel momento estaba el tema de las candidaturas para mujeres y que se necesitaba en Tabasco una mujer, pues evidentemente el respaldo del gobernador fue indiscutible y fundamental. ¿Este proyecto de madrazo? Yo creo que para la gobernatura, ¿no? Yo creo que fue un proyecto. Nunca, ¿nunca te vio? No lo sé. Pero se platican esas cosas, sobre todo cuando hay tan buena relación. En el momento en el que fue gobernador, yo no aspiraba a ser candidata al gobierno. Yo he sido siempre una gente muy mesurada para mis búsquedas de espacios políticos. Y yo sabía que a mí en el 2006 que terminó Roberto el gobierno, en el 2000, perdón, que terminó Roberto el gobierno, yo todavía tenía mucho camino que andar. Yo la primera vez que aspiré a ser gobernador, ahora fue en el 2006, ya Roberto no era gobernador del Estado. Se da esta situación en 2006, Roberto guarda distancias, se enfría la relación entre ustedes y te quedas a la deriva, sin un jefe político. Pues yo afortunadamente logro hacer muchas relaciones en el prismo nacional y de alguna manera eso me ha permitido, me permitió, hasta en su momento, ser candidata al gobierno del Estado. Ahora Gina, ¿por qué no vino Roberto Madrazo a apoyarte para esta campaña al gobierno que encabezaste? Lo vimos en las intermedias, que vino y con todo, y ahora no. ¿Lo invitaste? ¿Hablaron? Sí, lo invité, no estuve detrás de él, honestamente te lo digo tampoco para insistirle de más en que viniera. ¿Tendría que insistirle a alguien? Pues yo le invité en el inicio del proceso de pre-campaña y de campaña y ya luego a lo largo de la campaña, honestamente ya te metes en la dinámica de la propia campaña diaria, de los eventos diarios y honestamente ya no tuve oportunidad de insistirle en que viniera. ¿Esperabas que viniera o simplemente no te sorprendió? No, pues yo creo que como gobernador del Estado iba a estar, yo sabía que él iba a venir a votar y de alguna manera muchos de los madracistas estaban con nosotros y estaban ayudándonos, entonces no estaba Roberto, pero estaban muchos de la corriente política que él encabezó aquí. Ocho de la mañana, cincuenta y siete minutos Gina, abrimos un paréntesis para continuar luego con los temas, pero creo que vale la pena. En 2006, ¿te sumas a la campaña de Madrazo? Ya cuando se define que él es el candidato. Sí, claro. Madrazo aquí habla de sus actas y de las actas del partido. A ver, cuéntame eso que no terminamos de entender porque podríamos pensar que el partido y el candidato tienen unas mismas actas. Hay dos tipos de actas, Madrazo... ¿Tenía una estructura paralela con actas? Actas como tal, actas como tal, solamente existen las de los partidos políticos. Los candidatos pueden tener acceso a información que les permita tener datos de conteos rápidos. Pero es que él habló aquí y dijo, mis actas, y en mis actas López Obrador iba arriba. Actas solamente las tienen los partidos políticos, que son los que pueden acreditar representantes ante el Instituto Electoral y son los únicos que tienen acceso a estar en las mesas receptoras, en las casillas, y tener acceso a la documentación oficial. Solamente los representantes de los partidos tienen acceso a esas actas. Te pregunto, ¿tenía una estructura paralela, Roberto Madrazo? No sé si tenía una estructura paralela. ¿Por qué tú estabas dentro de la campaña? Actas, actas solamente existían las del partido. Entonces miente, Roberto. No sé si miente. Bueno, aquí dijo que tenía actas. Yo lo que estoy diciendo es que actas solamente existen las de los partidos políticos. Probablemente él tenía información de conteos rápidos, que eso es otra cosa, pero no son actas. Un minuto para las nueve de la mañana. Vamos a la pausa. Regresamos. Seguimos platicando con Gina Trujillo. Gina, ¿tiene remedio el PRI? Volvemos.